Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google o FRP a un celular marca Xiaomi El modelo es el M1903F11G, conocido como el MIU11 Este teléfono lo que vamos a hacer primero, lo damos aquí hacia adelante, le damos siguiente Elegimos el idioma, le damos siguiente Y aquí en el área de las redes nos vamos a conectar a una red de Wi-Fi Como ven yo ya lo estoy conectado, aquí ya me lo está marcando, ya estoy conectado Cuando ustedes se hayan conectado vamos a tocar aquí donde dice agregar una red Aquí tocamos en donde dice C-Cit Y ahí vamos a escribir www.youtube.com Debe de quedar así Y lo que hemos escrito lo vamos a tocar con nuestro dedo unos segunditos Soltamos y aparece esta barrita Vamos a tocar aquí la segunda, la que tiene como un signo de doble clip Tocamos y se abre esto, aquí le damos a aceptar Tocamos el monitor, le damos a configuración, acerca de, me equivoqué, es acerca de Política de privacidad, aquí le damos a más y abrimos con Chrome Le damos a aceptar y continuar, no gracias Aquí tocamos en la parte de arriba, escribimos lo siguiente, vn rom Y le damos aquí a la flechita para buscar dicha información Listo Tocamos aquí donde dice vipass google account Y aquí vamos a descargar dos aplicaciones que vamos a ocupar La primera de ellas se llama android 6 Pero es muy importante primero usar esta ventanita que se ejecuta Android 6, tocamos Y le damos ok Comenzará la descarga Enseguida descargamos la que se dice frp vipass Le damos ok Y ya están las dos aplicaciones descargándose Enseguida tocamos aquí en los tres puntitos Nos vamos a descargas Vamos a instalar la primera aplicación, la de android 6 Nos vamos a configuración Activamos el switch Nos regresamos un grado hacia atrás Le damos instalar Aquí le damos permitir Aquí le damos en abrir Listo Enseguida instalamos el frp vipass Le damos instalar Le damos abrir Aquí nos vamos a los tres puntitos Acceso al navegador Aceptar Y aquí le vamos a poner cualquier cuenta de correo De Gmail Yo pondré el mío Ustedes ponen el suyo Junto con tu y su contraseña Desde luego Hecho esto Le damos en iniciar sección Listo Aquí presionamos el botón de encendido Unos segundos Y reiniciamos nuestro celular Cuando yo inicie Una vez que se conecte en automático a la red de wifi Le damos aquí a la flechita para comenzar Le he ido aquí Punteamos este recuadro O este círculo Le damos siguiente Aquí le damos omitir este paso Le damos a la flechita Y aquí esperamos un momento Aquí le damos en no copiar Cuenta agregada gente Aquí está Le damos siguiente Aquí bajamos hasta abajo Le damos aceptar Aquí le damos siguiente Siguiente A más Le damos cancelar Y de mejor le damos omitir No gracias O omitir Le damos omitir O omitir este paso Le damos aquí a la flechita siguiente Le damos siguiente A la flechita Y listo gente Como ven ya logramos acceder Y listo gente Aquí tocamos configuración Nos bajamos Acerca del teléfono Entramos Y vean la información del teléfono Aquí está el modelo Del dispositivo Aquí entramos a restauración Aquí bajamos hasta abajo Borrar todos los datos Restablecer la configuración Borrar todos los datos Le damos siguiente Aquí hay que esperar el contador Y le damos aceptar Para que se resetee completamente Aceptar Y listo gente Nuestro teléfono se va a apagar Y se va a quitar la cuenta Google De inmediato Bueno gente Si les fue de utilidad El video tutorial No olviden suscribirse a mi canal Saludos a todos Y hasta la próxima Adiós